Ok, pues estamos en la línea número 4. En la línea número 4 vamos a escribir una frase. Las frases comienzan con mayúscula y acaban con un punto de color rojo. Pero esta frase no la voy a poner aquí en la pantalla, así que tienen que escuchar toda la frase, guardarla en su memoria y escribirla muy bien. Ok, bueno, pues yo digo la frase y luego ustedes van repitiendo. La frase es, las plantas no tienen plumas. ¿Ok? Ahora yo digo una palabra y ustedes repiten. Las plantas no tienen plumas. ¿Repetimos toda la frase? Venga, a la vez. Las plantas no tienen plumas. Vamos a contar las palabras de la frase. Las plantas no tienen plumas. Cinco palabras, ¿ok? Bueno, pues ahora pueden dar a la pausa y escribir la frase y con eso ya estaría todo dictado. ¡Hasta luego!